¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches, saludos, aló, buenas noches, recuerden el 15 pasado mañana estaremos atremeciendo el país con los dos años de buena noche y la gran cartelera que tenemos gratis desde las 6 de la tarde aquí en este canal 29, ahí están ellos, hay que recordarle a todos que la transmisión es en vivo. Para que usted esté en cualquier punto del país que usted se encuentre, pueda disfrutar, el que no se pueda acercar aquí al canal 29, el parqueo va a ser completamente con la seguridad para que todas las personas puedan acercarse y disfrutar del segundo aniversario que tiene buena noche, totalmente gratis, una cartelera para que usted pueda disfrutar del segundo aniversario de buena noche. Buenas noches, buenas noches, ¿qué? Dijo usted, señor. ¿Cómo está la cosa? Bien, 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 ¿y usted cómo está? Bien. Bien, pero no hace falta la mojera. ¿Ahí qué hago entonces? ¿Lo cierro el programa? ¿No está? No. ¿Qué hago entonces? ¿Va de la mañana? ¿Es que ella no puede ahora? ¿Qué hago? ¿No puedo hacer nada? Mañana, mañana es el día del amor. Quiero que me llame una pareja de recién casados. Que tenga un mes, o menos de un mes. Ay, qué bonito. ¿Eh? Qué bonito. ¿Cómo, qué bonito? ¿Está en el luna de miel? No. ¿Cómo fue su luna de miel? Muy bonita. ¿Cómo, cómo? Muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. ¿Usted tuvo luna de miel? ¿Usted? Yo la uso para cantar. No, no. ¿En mi casa hay una botellita así? No, no, no. Luna de miel es cuando usted se casa con alguien y disfruta en el primer mes, que es luna de miel. No tuve esa oportunidad. ¿De qué? De celebrar luna de miel. Que me la llevé, no tenía cuatro para estarme casando un poco. ¿Eh? Yo me la llevé, llevaba. Porque la gente que se casa, que usa eso. Sí, pero... Pero el primer mes... ¿Ay, ya está llevando bien? No. Pero el primer mes todo es chulería, amorcito, cenita en la cama, desayuno... No, ya la semana que yo nos estábamos matando. Ah, no. ¿Qué es esto? Y de hombre es. Ya empezamos a pelear hasta el día de hoy. Fefo, tú has tenido tropezones en esta vida, ¿eh? Yo no tenía tropezones en esta vida, como dice Chicho. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Nelson. ¿Usted está casado reciente? No, no, yo tengo como 21 años casado. 21. Veintiuno. Veintiuno, Neto, veintiuno. Veintiuno. ¿Quieres hacer una pregunta, Neto, Neto? Dame la pregunta. Eh, ¿cuántos años tú tienes casado con tu esposa? Veintiocho. ¿Qué mandaron? ¿Y tú dos besos todavía? Depende, si estoy flojo. Pero no hacemos eso, Neto. Ya tuve dos hermanos, pero... Mire, ¿dónde está vivo? ¿Dónde está vivo? ¿Es que es lo que tiene gracia? Yo soy amigo... Yo soy amigo de Richard Chávez, la canela. ¿Es verdad? No sirve, pero soy amigo de él. Que me llamen, Quintipi. Quintipi. Llámame, 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 llámame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dama. ¿De dónde nos llama? Yo le estoy llamando desde la terraza de Santiago. Desde la terraza. En cuanto al tema, considera usted que hoy, 13 de febrero, es el Día de las Amantes. ¿Qué amantes? ¿Qué amantes? ¿Qué amantes? Los amantes que se vayan... ¿Cómo? En los pies me gustan la media, pero no me gusta nada medio. Ah, ¿usted ve? ¿Sí? 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 No va de acuerdo con que hoy sea el Día de las Amantes? No, 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 no. No, tenemos que ser señora. Yo soy señora de 51 años, mi marido. ¿Cuánto? Usted tiene 51 años, doña, con el apodo suyo. Un año perdido. Pero eso me parece a una amiga que tengo por la terraza. Doña Martina. ¿Ustedes, doña Martina? Doña Martina, ¿qué habla? ¡Alarro, pues! ¡Para! ¡Doña Martina! Estuvimos en esa celebración los 51 años. Bueno, pues ya no sé que usted y Femos se conocen de chiquitos. Yo fui padre, yo fui padre. Doña Martina, ¿dónde está tu esposo? Mi esposo está aquí al lado mío. Póngame, póngame esa toaleta de hombre. ¡Ay, espérense! Muy bien. ¡A lo bueno! ¿Cómo está usted, papá, bien? Bien, bien. Miguel Ángel. ¿Don Miguel Ángel? Sí, don Miguel Ángel. Miguel. ¿Don Miguel Ángel? ¡Hombre, yo! Quiero hacerle una invitación para que saque a la boña mañana a cenar. ¿Cómo? ¿Le parece? Sí. Pues, producción se va a quedar con su teléfono. Producción se va a quedar con el teléfono y lo voy a invitar a Amigos 24 Horas en la Estrella Saladalá la calidad de un restaurante completo. Y aparte de eso, señor, el sábado a las 7 y 45 vistas se de gala. Te lo voy a invitar a usted y a su esposa al Gran Teatro del Ciudad a ver a Joaquín en conciertos. Bien. Sus boletas. ¿Eh? Yo voy. ¿Cómo, doña? ¿Qué dice, doña? Dice a Marta Mar... Marta Villalina, mi hija, que ya no sabe. ¿Esa es la mamá de Marta Moronta? ¿Ella es la mamá de Marta Moronta? ¡Oh, sí, la mamá! ¡Señor! ¡Mira! Esa es la comunicadora Marta... ¡Oh! La mamá de Marta Moronta, ¿qué come mano suya? ¡Claro! Sí, hermanito. Sí, 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 sí. ¡Ah, loco de eso es, Joaquín! Doña, tiene su entrada para ver a Joaquín y tiene el pago de la cena, lo que usted quiera comer de veces. En Amigos 24 Horas. ¿Perdón? No, gracias, ministra, gracias. ¿Qué decía ahí que van a tomarle el teléfono? Ahí. Cantemos otra cancioncita, fue un poquito.